Hola chicos, soy yo, Marta. ¿Os acordáis de mí? ¿Sí? Mirad, esta vez os voy a explicar qué es ser bueno. Y os preguntaréis qué estoy haciendo en una barca. Bueno, es que... es que... me han echado del trabajo. ¿Sabéis? Por eso estoy en esta barca. Aunque bueno, si estoy aquí podéis grabar vídeos para vosotros. Da igual estar donde estar. Aunque me echaran por el problema de los papeles, que quedó ridículo. ¿Pero qué os creéis? ¿Que soy tonta? Pues no. Ya he mejorado. Mirad lo que he puesto para que no se caigan los papeles. ¡Ja! Que soy lista, no tonta. Bueno, hoy vamos a hablar de qué es ser bueno. Una persona buena es una persona que es amable, es honesto y directo. Es decir, que no pone excusas ante todo. Una persona amable aprende a perdonar por si le han hecho algo o lo que sea, porque esa es buena persona. Así que por eso sabe perdonar. Y una buena persona escucha a los demás cuando tienen que decir algo. Y también son optimistas. Es decir, se quedan con lo bueno de lo que van a... de lo que ha pasado. Así, la actitud positiva que tienen mejora su calidad de vida. Una persona mala es una persona que está esperando a que los demás hagan algo mal. Así se puedan reír de ellos. Y no te crees que lo dicen para ellos, no. Lo dicen en público. Así ellos son felices. Por eso son malas personas. Y están siempre vigilando a ver si a alguien le sale algo mal o tiene algún defecto para poder reírse de ellos y dejándolos delante del público mal. Por eso se divierten tanto. Porque están siempre vigilando a ver si alguien hace algo mal para poder reírse de ellos. Por eso son malas personas. Y las personas que son buenas, pero por interés, siempre están esperando aprovecharse de ti. ¿Sabéis? Es decir, que no te quieren para nada. Solamente para sacarte dinero, para que tú hagas algo por ellos, para hacerles favores... Así es como se aprovechan de ti. Y si alguna vez encontráis una persona así, no dejéis que se aproveche de vosotros. Porque no va a ser un amigo de verdad. Porque los amigos de verdad no hacen ese tipo de cosas. Los amigos de verdad te quieren de verdad. Y no se quieren aprovechar de ti. Porque los amigos de verdad son buenas personas. Este discurso me ha chistado a llorar. Es que yo antes tenía un amigo, que no era una buena persona. Y no era un amigo de verdad. Y me hizo mucho daño. ¿Y mis cosas? ¡Oh no! ¡En ese ordenador estaba el vídeo que tenía que poner! ¡Ah! ¡Eso! ¡Oye, señor! ¡Señor, vuelve! ¡Vuelve! ¡No! ¿Y ahora qué hago? Bueno, por lo menos puedo mirar el vídeo. ¡Guau, tío! Gracias por invitarnos al bar. ¿Y si te parece que hacemos esto todos los días? Pero cada día invita uno. Vale. Primero invito yo, después yo. Y nos vemos todos a mi casa. Vale, me parece bien. Por mí es estupendo. Vale. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Bueno, adiós, tío. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¡Mmm! ¡Qué rico! Sí. ¡Qué buena pinta que tiene esto, sí! ¡Qué bueno que está! Ayer pagué yo y hoy has pagado tú. Me parece bien. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, sí! Bueno, adiós, 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 adiós. ¡Mmm! ¡Qué bueno, sí! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Vaya invitado yo. Mañana te toca a ti, ¿eh? Sí. ¡Mmm! ¡Qué rico, qué rico! Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Hoy le he tocado invitar a Alicia Si has caqueado Si Con las ganas que tenía yo de beberme otra Maldita sea Esto no, eso le Maldita sea Pues sabéis que le vamos a hacer Que no vamos a quear más con él Pues si, porque hace lo que da la gana Si se está aprovechando de nosotros O sabéis eso chicos El que gana esta carrera se lleva 1000 euros Voy a ganar yo, no tenéis nada que hacer con Tami De eso me ha dado Todos podemos ganar Eso, todos podemos ganar Pero en este caso voy a ganar yo De eso nada Tres, dos, uno Ya Vamos chicos, si No tiene nada que hacer contra mi De eso nada te voy a ganar, listo Así, ya lo veremos Toma Por listo Estoy bien Solo quedamos nosotros De eso nada, voy a ganar yo Ya, lo que tú digas Ya Allí Ja, ja Vengaos Ya, suéltame Maldita sea Nunca Bien Bien Enhorabuena señor ¿Y qué voy a hacer con 1000 euros? Lo que voy a hacer es cogerlos Y Ajá Gracias Y ahora lo que voy a hacer es Ah que no lo sabe No, es que Largarme de aquí Eh, se me ha olvidado decirle si he hecho trompas o no Oiga señor Señor Vuelvo aquí hombre He hecho trompas o no Que a usted que maldita yo me pira de aquí con esto Maldita sea Tío Por tu cuerpo he perdido Me cago en todo ¿Y tú que miras paleto? ¿A mí me dices tu paleto? Sí Yo te digo a ti paleto ¿Eh paleto? Estás barriendo ahí como un melón Ya Y tú estás ahí tirada en el suelo Y tú eres basura Así que te voy a barrer ¿Qué? Oye No puedo hacer eso Sí, sí que puedo A la A la basura Oye Y tú también Hombre ya Estoy alto de que toda la gente se meta conmigo Bueno chicos ya habéis visto el vídeo ¿Qué os ha gustado? A ver Que ya he acabado este vídeo ¿Vosotros qué queréis? ¿Es que se ha ido sin mí alguna persona o mala persona? Oye no sé si buena persona o mala persona Mala persona si no se ha dado cuenta Pero si se ha dado cuenta Que diga No hombre al revés Una persona si no se ha dado cuenta Y mala No espera Al revés No Maldita sea Espérate No A ver es así Si es buena persona se ha ido sin mí queriendo No 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 a ver espera no Espérate me voy a equivocar Si es mala persona se ha ido sin mí y se ha dado cuenta Eso Y si es buena persona se ha ido sin mí pero no se ha dado cuenta Marta ¿Pero qué? ¿Dónde está esta? ¿Pasabas dónde se ha caído? Vale pues me tendré que quedar aquí para toda la vida chicos Y lo malo es que no puede haber más vídeos Tengo que buscarme la vida pescando con el ordenador y con el cuchillo Y lo peor de todo es que no he podido decirle a mi mami que le quiero Anda deja de hacer la pava y sube Ya voy Oye eso que lo que has oído antes Yo no he oído nada Más que otra cosa porque ese momento has sido más embarazoso Sí así que olvidemoslo ¿vale? Estoy de acuerdo Anda vámonos Esto ya ha dado ya de todas tus tonterías Oye pero no son tonterías Son vídeos que estoy grabando para esta gente Que ajusta mucho estos vídeos Sí claro Tengo que hacer un tontería No 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 No